Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira Hola que tal Latinoamérica, yo soy Daniel Pereira Y desde ya le damos inicio acá en Latinoamérica Donde hace el sabor Recuerda que puede seguirnos en todas las redes sociales Arroba Daniel Pereira TM Arroba acá en Latino Nuestro sitio web acá en latinoamerica.com Definitivamente seguimos uniendo continentes Hoy desde Manzanares, El Real Vamos a descubrir un destino mágico Acá en Europa Disfruten esto que se llama acá en Latinoamérica Hoy vamos a recorrer Manzanares, El Real Que se encuentra en plena sierra madrileña En el parque de la Cuenca Alta Del Manzanares Declarado Reserva de la Biósfera Desde la localidad se llega a La Pedriza Un espacio que destaca Por las caprichosas formas de sus cumbres graníticas Rodeadas de una leyenda Ya que fueron escondites Habitual de los bandoleros Otro atractivo de esta población Es el Castillo de Manzanares, El Real Una de las fortalezas Mejor Conservadas de Madrid Ok, acabo de comprar las entradas para el Castillo Tienen un valor de 5 euros Y lo mejor es que cuando comienzas a caminar Para entrar te encuentras esta vista Tan imponente Hoy vamos a tener un programa especial De este Manzanares Debido a toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial Es obligatorio para ingresar al museo El uso de la mascarilla, gel antibacterial Y mantener una distancia de seguridad de 2 metros Hay que seguir las instrucciones del personal Y tener mucha precaución El principal monumento de la localidad Es el Palacio Fortaleza de los Mendozas El que fue Marqués de Santilla Y Primer Duque de Infantado Que mandó a construir este castillo en el año 1475 Está formado por un patio rectangular Dos galerías Y cuatro torres adornadas Con unas bolas de estilo isabelino Y es que definitivamente Este es uno de los castillos mejores conservados En la Comunidad de Madrid Algo interesante Es que desde el castillo Se divisa una magnífica vista Del embalse de Santillana Construido en el año 1969 Justo acabo de escuchar ahora Que el castillo estaba abandonado en el año 1700 Definitivamente este castillo tiene mucha pero mucha magia Desde que entras y comienzas a recorrer el sótano La planta baja Encuentras una zona de exposición Donde puedes conocer la historia de este famoso castillo De la Sierra Madrileña Con el apoyo de paneles informativos Así como un documental Observen este comedor Que tiene muchísimos pero muchísimos años Y cargado de historias En las paredes observamos obras de artes Súper mágicas Durante este recorrido Podemos ver una colección de tapices Pinturas Armaduras Y muebles Música Música Este recorrido te permite imaginarte el ambiente En la vida que se vivía en el castillo durante sus épocas De mayor pujanza Y definitivamente el castillo de Manzanares El Real Es súper mágico Pero yo creo que me encanta Son las escaleras Comentamos a subir A la torre Sino Música 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 Y un dato súper importante que debes saber Es que el castillo de Manzanares El Real También es conocido como el castillo de los Mendoza Y tú te preguntarás ¿Cuál es la razón? Resulta ser que Diego Hurtado de Mendoza Hijo de quien fuera el primer marqués de Santillana Fue quien a partir del año 1475 Dijo Hay que construir y comenzar esta fortaleza militar En una zona donde se ubicaba una antigua ermita románica Música Música Estas son las cosas interesantes que me parecen de los castillos Porque tienen como bastantes escalaritas Bastantes espacialistas Música 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 Y para que puedan sobrevivir a este recorrido Tienen que comprar bastante hidratación Porque las temperaturas son súper súper altas Y seguir la caminería Estamos viendo que no se pueden bañar No pueden hacer muchas actividades en este embalse Pero igual pienso que es un lugar súper mágico Para disfrutar de la vista Que están viendo ahora en pantalla Música 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 Continuamos acá en Latinoamérica con este calor súper fuerte Desde Europa hoy Y a todas las personas que vienen a este continente Y quieren conocer Madrid Yo les recomiendo que vengan a Manzanares El Real porque de verdad es una experiencia única Y si se encuentran en el centro se preguntarán ¿Cómo puedo llegar? Se encuentra a dos horas de Madrid Pero es muy sencillo Pueden coger el metro O el autobús hasta Plaza Castilla Una vez que se encuentran en Plaza Castilla Pueden coger el autobús 327 Que los va a traer hasta este lugar tan encantador Y el precio es súper económico 5 euros la entrada para el castillo Y el recorrido Un recorrido que de verdad amerita la pena conocer Vamos a continuar viendo imágenes de este castillo tan maravilloso Que está acá en Europa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!